Música Muy buenas noches, ¿qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a Informativos 9. Las exportaciones agroalimentarias de Andalucía han alcanzado un nuevo récord desde que existen datos homologables al sumar 4.512 millones de euros en el primer trimestre de este año 2024. Dicho crecimiento está protagonizado principalmente por la importante subida registrada por las ventas de aceite de oliva. Y precisamente a partir de mañana se va a hablar y mucho de aceite de oliva en Baeza con la celebración de Futuro Oliva a la Feria del Olivar que se va a desarrollar hasta el próximo sábado en la Ciudad Patrimonio. La jornada de hoy 22 de mayo nos deja también otras noticias en la comarca de La Loma. Vemos ahora algunas de ellas en titulares. Día de luto en Baeza por la muerte del que fue el alcalde de la ciudad Leocadio Marín y en Úbeda por el fallecimiento de José Luis Latorre Bonachera, presidente emérito de la Unión de Acofradías de Semana Santa. Úbeda acoge la celebración del primer encuentro comarca Jaén por industria que pone en marcha la Diputación Provincial. Las instalaciones de Kia en Úbeda acogen la entrega del vehículo oficial de la 36ª edición del Festival Internacional de Música y Danza Ciudad de Úbeda. La ciudad de Baeza está hoy de luto y es que se ha dado el último adiós a Leocadio Marín en un tanatorio del municipio que lo vio nacer, ya que el que fuera alcalde de Baeza no quiso prebendas ni homenajes o capilla ardiente en el ayuntamiento. Esta tarde la parroquia de San Pablo, donde no cabía un alfira, ha acogido la misa funeral de este querido baezano político de gran relevancia y persona muy querida y comprometida con su ciudad y el servicio público. Leocadio Marín se ha ido como a él era, discreto, sencillo y eso sí, con su túnica de la cofradía del Calvario que tanto amaba y rodeado del cariño de todo un pueblo y gran parte de personas llegadas de toda la provincia y de Andalucía que han querido estar presentes en su último adiós. Y la Diputación Provincial de Jaén ha dictado una resolución por la que hoy, 22 de mayo, se ha declarado como día de luto oficial en la provincia de Jaén por el fallecimiento en el día de ayer de Leocadio Marín Rodríguez, quien fuera el primer presidente de la Administración Provincial en la actual etapa democrática. Por este motivo y durante esta jornada, la bandera de la provincia de Jaén ondeará a media asta en el exterior de todos los edificios públicos provinciales. Además de declarar este día de luto oficial, en esta resolución se hace una breve semblanza de Leocadio Marín que comenzó su andadura política en el año 1979 como concejal en el Ayuntamiento de Jaén tras la celebración de las primeras elecciones municipales de la democracia. El mundo cofrade, cultural y la ciudadanía de Úbeda en general se han unido hoy al dolor de familiares y de amigos por el fallecimiento de José Luis La Torre Bonachera, quien fuera concejal del Ayuntamiento uvetense, hermano mayor emérito de la cofradía de nuestro padre Jesús de la Caída y María Santísima de la Amargura, presidente también emérito de la Unión Local de Cofradías de la Ciudad, medalla de oro de la institución y también es director del Museo Casa Mudéjar de Úbeda y del Museo de Arte y Costumbres de Cazorla. ¡Descanse en paz! Y nos vamos ahora hasta las instalaciones de Kia situadas en la carretera de Biches en la Ciudad de Úbeda que acogían esta mañana la entrega del coche oficial del Festival Internacional de Música y Danza Ciudad de Úbeda cuya programación se extiende hasta el próximo día 29 de junio. El acto se ha iniciado con la intervención de Víctor Romero, director de marketing de Motunquía, Estebano Cañas, director del Festival de Música y Danza, Bartolomé González, expresidente de la Asociación de Comerciantes Salsiser y la intervención, por último, del primer teniente de alcaldes del Ayuntamiento uvetense, Javier Gámez. El primer teniente de alcaldesa del Ayuntamiento de Úbeda, Javier Gámez, ha asistido esta mañana a la entrega del coche oficial del Festival de Música y Danza Ciudad de Úbeda que ha cedido la empresa Motunautomoción. En el acto han intervenido Víctor Romero, director de marketing de Motunquía, Estebano Cañas, director del Festival de Música y Danza Ciudad de Úbeda, Bartolomé González, presidente de Alciser y presidente de la Confederación de Empresarios de Jaén y el propio Javier Gámez. Nos encanta que nos acompañéis en este acto que es de cesión de vehículos y que además nos permite mostraros la renovación de las instalaciones que hemos llevado a cabo en los últimos meses y nos gustaría ser muy concretos. Pensamos que hay tres cosas que hace el Festival por la ciudad y estas tres cosas son Úbeda, Úbeda y Úbeda. Esto es también lo que nos hace a nosotros apoyar el Festival, hacer ciudad y hacer futuro. Por su parte, Estebano Cañas ha agradecido a Motunautomoción la cesión del coche oficial y ha señalado que este tipo de colaboraciones son esenciales para el buen funcionamiento del festival. Si recordáis, en la intervención que tuve en el acto de patrocinadores hablaba de la gran familia, que va unido a lo que tú decías, visto sobre Úbeda. Además, estamos simbolizados aquí, tenemos la presentación de amigos de la música con nuestro presidente, nuestro coordinador responsable de patrocinio, tenemos a CICER, a la Confederación Jirnense de Empresarios, a Javier, representando el ayuntamiento, que es la principal institución que acoge y que auspicia este festival. O sea, nos encontramos realmente en familia y esto para nosotros es súper importante. Así que hablaba en aquel momento de que estamos el esqueleto realmente del festival, ese esqueleto que conforma, que sea posible, que impulsa, que estimula este tipo de proyectos. Por otra parte, me gustaría hacer referencia a lo que supone cooperar con el impulso de la cultura y del festival, lo comentaba antes. O sea, no solamente es enriquecer el tejido industrial, cultural y comercial de la ciudad, sino que es algo más allá. Yo recuerdo hace dos ediciones, el acto de patrocinadores de hace dos años, que hablaba, digo, no voy a hablar tanto del enriquecimiento turístico y comercial, que parece que está muy manido, sino la cooperación con la belleza, con la emoción, con la cultura en palabras mayúsculas. Yo creo que eso también es muy importante. Es muy fácil caer en la concreción de detalles económicos, pero hay otros detalles más subjetivos que conforman a apoyar a un proyecto cultural. Y eso vosotros lo hacéis de maravilla. Acto seguido ha intervenido Bartolomé González, quien ha destacado la importancia del Festival de Música y Danza Ciudad de Úbeda para la economía de la ciudad, y ha animado a los empresarios jienenses a colaborar con esta cita cultural. Como patronal es una satisfacción poner en valor algo tan importante como es la colaboración entre lo privado, entre la empresa y la cultura. La cultura que en el caso del Festival Internacional de Amigos de la Música y en otros eventos que son referentes a nivel nacional en la ciudad de Úbeda, tiene un retorno importante económico para la ciudad. Por tanto, visualizar hoy esa alianza de la cultura con el mundo de la empresa a través de quórum, o sea, de motum motor del concesionario Kia en estas remozadas e instalaciones, donde además han hecho una apuesta importante esta empresa, JAPEMASA, con ADN 100% de la provincia de Jaén, una apuesta importante por poner en marcha el concesionario Kia de nuevo después del incidente, y además seguir apostando con la apertura del concesionario de Renault. Y de esta forma, seguir siendo referente JAPEMASA y todo su grupo empresarial como cabecera de comarca en la prestación de servicios de venta de vehículos y lo más importante, que es el servicio por venta con grandes profesionales. Decía que era una satisfacción poner en valor lo que se está haciendo aquí, esa alianza que, bueno, desde Alciser ponemos de manifiesto con la colaboración que tenemos, el convenio, con Amigos de la Música, con colaboración en este festival y que hacemos especial interés a nuestros asociados, a los empresarios de la provincia de Jaén, en que apuesten por el Festival de Música y, por tanto, sigamos siendo referente, gracias al trabajo de Amigos de la Música de muchos años, recordar también a Diego Martínez en este sentido, seguir pico y pala trabajando para ese desarrollo de la economía de húmeda a través de la cultura. Javier Gámez ha clausurado el acto reiterando el compromiso del Ayuntamiento de Úbeda con el Festival de Música y Danza Ciudad de Úbeda y ha agradecido a Motum Automoción, a la Confederación de Empresarios de Jaén y a la Asociación Amigos de la Música su colaboración en pro del tejido cultural y empresarial uvetense. Para nosotros es muy importante este Festival de Música, lo comentaba también antes con Esteban, en el sentido de que quizás no le damos dentro de Úbeda esa importancia que tiene, que es muy grande, pero es que cuando sale fuera, ya digo, con las instituciones de Reina Sofía y demás, es un referente en la música clásica, el que el Festival de Música de Úbeda, pues es un festival, yo creo que de los más importantes, no a nivel nacional, sino incluso a nivel internacional y para nosotros esa colaboración no puede faltar, ¿no? Es muy importante, como digo, la colaboración de las empresas, en este caso con KIA, con el concesionario, que como bien decía Bartolomé, pues bueno, después de todos los incidentes que han pasado, lo habéis vuelto a poner en valor y ese esfuerzo es un poco el esfuerzo que se hace por parte de todos, ¿no? Esa resiliencia, es decir, bueno, pues tenemos un incidente y vamos a salir hacia adelante y vamos a seguir trabajando, ¿no? Pues eso es lo que se ha hecho siempre con el festival, desde la mano de Diego en su momento y después ahora con Esteban, o con el presidente de la asociación que también nos acompaña, aprovecho para saludarlo, pues eso es un poco lo que intentamos siempre de todas las administraciones públicas y la parte privada, intentar conseguir que entre todos demos un auge, demos un ímpetu al festival de música, en este caso en concreto, pero en general a la cultura, ¿no? Y en el ámbito deportivo nos vamos hasta el Ayuntamiento de Bejijar, donde esta mañana ha sido presentado el torneo de fútbol Salán de Lucía Futsal Cup. El torneo va a tener lugar durante los próximos días 25 y 26 de mayo en los municipios de Lupión y de Bejijar. Una vez acabada la temporada, este fin de semana llega a Bejijar y Lupión la primera edición de la Andalucía Futsal Cup, una competición en la que participan dos equipos de fútbol sala en un campeonato que da acceso a la final nacional de minifútbol que se disputará en Pamplona. La competición se ha presentado hoy en el Ayuntamiento de Bejijar y su alcalde, Diego Soriano, ha mostrado la buena disposición de ambos consistorios para colaborar en todo lo necesario. Un evento que yo creo que va a dar un impulso importante tanto en el pueblo hermano de Lupión como en Bejijar, impulsando un deporte como el fútbol sala, muy activo en ambos municipios y al final de una liga en la que el Olímpico de Bejijar se ha lanzado con el título y ahora una vez finalizada la temporada se va a disputar aquí la Andalucía Futsal Cup en la que van a participar doce equipos llegados de diferentes provincias y esperamos que sea un espectáculo deportivo a la altura de lo que se merecen. Las instalaciones, los municipios y el organizador del evento, en este caso Joaquín, un campeonato que da acceso a la fase final del campeonato de minifútbol o fútbol 5 en Pamplona y a la que también iremos dentro de muy poquito de viaje y para nosotros siempre va a ser un orgullo y una satisfacción traer eventos deportivos de referencia donde los jóvenes puedan mirarse, puedan verse reflejados e incentivar a esos hábitos de vida saludable a través del deporte y esperamos que la gente lo disfrute porque la verdad es que el nivel va a ser bastante alto. Por su parte y desde la organización Joaquín López agradecía el apoyo y manifestaba sus ganas de seguir mejorando y traer a la comarca de La Loma un torneo a nivel nacional. Hemos conseguido, señalaba, poner en valor a equipos de Ligas de Andalucía y Castilla-La Mancha que necesitan un empujón en todo momento y ha sido esta una semana importante ya que podemos adelantar que ayer se cerraba un acuerdo con la Liga de Navarra que incluye la invitación internacional que da acceso a seis jugadores de cada equipo seis genenses y seis navarros para que participen en la competición de fútbol sala que se disputará en Colombia. El campeón tendrá un premio para ir al Nacional de Pamplona tres semanas después a que ya están clasificados el Olímpico de Bejíjar por clasificación al ganar la Liga 9 de la Loma TV y la bobadilla por haberlo solicitado y haberse lo concedido en la organización el estar en Pamplona nos gustaría evidentemente que fuera un equipo de la Liga 9 de la Loma TV que fuera el tercer equipo en estar allí en Liza en Pamplona entre los 16 que van a estar en Pamplona pero bueno evidentemente aceptaremos el que gane si hay un equipo de alguna liga de aquí o algún equipo de una liga de fuera pues bienvenidos sean también y evidentemente los invitaremos a estar aquí. Digamos que estamos en una semana muy importante el torneo no solamente es importante a nivel colectivo de los equipos sino también a nivel individual de los jugadores puesto que allá llegamos a un acuerdo una liga de Navarra la liga F7-5 Navarra que es una liga con 150 equipos aproximadamente de fútbol sala y Liga Jaén y nuestra empresa llegamos a un acuerdo para tener la franquicia FIFUSA España en España por los próximos años por los próximos cuatro años y en un principio nos han invitado a estar en el Mundial de Colombia el Mundial que se disputa en Colombia en el mes de septiembre donde las dos ligas las ligas de Navarra y la liga nuestra hemos acordado llevar seis jugadores de cada una de las ligas a ese Mundial Mundial que se disputa del 12 al 22 de septiembre en Bucaramanga en Colombia En este sentido López adelantaba que el seleccionador nacional José Antonio Vera va a estar este fin de semana en la competición de Bejijar y Lupión para elegir a los seis jugadores que van a optar por una plaza para ir a Colombia El seleccionador nacional que es José Antonio Vera que fue el último seleccionador nacional FIFUSA que estuvo en los dos últimos mundiales en el de México y en el de Bolivia en el 98 y en el 2001 creo que fueron los años va a estar aquí en Bejijar y el Lupión va a estar viendo a los equipos de la Liga Nueva de la Loma TV especialmente para seleccionar a aquellos seis jugadores de nuestra liga que estén dispuestos a estar en Colombia este mes de septiembre por lo tanto el torneo en esta semana hemos conseguido que gane en especial interés también para los jugadores a título individual por así decirlo puesto que para ellos evidentemente para muchos jugadores es un sueño en un mundial de este nivel el fútbol sala independiente en países de Latinoamérica tiene muchísima más popularidad incluso que el federativo de fútbol de hecho ellos son federaciones también reconocidas por el comité olímpico de sus países y bueno y representar a España evidentemente en ese mundial pues era para muchos jugadores de nuestra liga jugadores del Olímpico de Bejijar de Lupión de La Bobadilla de Espeluí etcétera de Cazalilla será un sueño evidentemente que podrán cumplir seis de ellos Finalmente el primer edil de Lupión Gonzalo Ruse felicitaba por el evento agradeciendo que convierta a estos pueblos en espejo de fútbol sala y los promociones a través del deporte Este evento que se va a hacer este fin de semana donde vamos a ser el espejo de este deporte donde van a venir muchísima gente de la provincia y nos van a visitar y vamos a aparte de promocionar a nuestros pueblos pues vamos a promocionar el deporte que bueno aunque yo soy bastante conocedor de este deporte hay mucha gente que no conoce mucho de él nosotros hemos hecho una gran inversión en nuestras instalaciones deportivas con este pabellón y ahora con la terminación del pabellón con los vestuarios que estaban por terminar y ahora lo que toca es pues ponerlo en uso y que mejor momento que con este campeonato donde va a virar la gente la afición de todos de todos los equipos y sobre todo los municipios de Lupino y Véjica que son bastante aficionados a este deporte cambiamos de municipio nos vamos ahora hasta Úbeda donde bajo el título el contexto de Palestina a través de los ojos de las mujeres el colectivo feministas tejiendo redes celebraba en el día de ayer un acto donde se contaron entre otras cosas cómo ha sido la vida de palestinos y palestinas durante los 76 años de ocupación vividos y ahora en Gaza con la atrozguerra y las masacres del ejército irrelí feministas tejiendo redes se convierte en un espacio de encuentro entre mujeres con diferentes responsabilidades de distintos ámbitos y sobre todo con diferentes visiones para trabajar con objetivos comunes que contribuyan a la igualdad real de las mujeres bajo estas premisas feministas tejiendo redes se reunió ayer en el hospital de Santiago de Úbeda para celebrar un acto donde bajo el título el contexto de Palestina a través de los ojos de las mujeres hablaron del genocidio televisado al que estamos asistiendo y contaron también cómo ha sido la vida de palestinos y palestinas durante los 76 años de ocupación que lo que pretendemos con esto es dar voz voz femenina voz de mujeres sobre el conflicto la guerra el genocidio que está ocurriendo lleva ya siete meses en Palestina cómo lo sufren las mujeres y qué hacemos con esa mirada feminista para ayudar para solidarizarnos y bueno aunque parece que es un acto que no tiene consecuencias todos los actos minúsculos por pequeños que sean tienen consecuencias y lo bueno dentro de todo lo malo que está apareciendo es que por ejemplo la Universidad de Jaén ya ha roto relaciones con la Universidad de Sionistas está demostrándose que la gente común y corriente la gente las mujeres los hombres de buena fe queremos la paz y la paz se hace con paz no se hace con guerra ni con armamentos ni con violencia y bueno pues vamos a aprovechar esta tarde para tener dos voces que conocen de primera mano una Cisjordana y una Gazzetí y también de María Dolores que ha estado varias veces tanto en Gaza como en Cisjordania para conocer de primera mano qué está pasando allí y qué podemos hacer desde aquí hoy en día como nuestro pueblo palestino está viviendo bajo un genocidio televisado básicamente estamos hoy en día para hablar de este genocidio y la vida de día a día de los palestinos y las palestinas bajo la ocupación israelí desde hace ya 76 años que acabamos de cumplir 76 años de la NACBA y hablar un poco de cómo se vive como mujer en Palestina la ocupada sea en Cisjordania en el 48 en Gaza y tenemos aquí en un ejemplo también digamos vivo un testigo muy importante mi compañera Suha que es de Gaza que había vivido varias guerras contra la población gazzatí y que nos va a contar también su experiencia como mujer bajo el bombardeo israelí yo creo que todo el mundo está viendo este genocidio sabemos perfectamente que también a nivel internacional se ha declarado como genocidio y bueno Biden Netanyahu Gallant o quien sea no quieren creerlo o no quieren admitirlo digamos pues no creo que con todo lo que hacen podrían creerlo o incluso decirlo así tal cual y claro creo que nuestro pueblo está viviendo una época de las peores de la historia contemporánea con estos líderes empezando con Biden y con Netanyahu y todos los líderes que no están poniendo un fin a este genocidio ahora mismo en Gaza seguimos en Úbeda donde este mediodía la conferencia denominada Jaén por Industria promoción y cooperación de las empresas industriales de Jaén a cargo de Manuel Parra Rosa ha formado parte del primer encuentro comarcal Jaén por Industria al que han existido empresas de la comarca de La Loma y de Las Villas con el objetivo de conocer esta iniciativa y establecer nueva sinergia entre la firma asistentes El diputado de Empleo y Empresa Luis Miguel Carmona ha intervenido en Úbeda en la apertura del primer encuentro comarcal Jaén por Industria al que han asistido a empresas de la comarca de La Loma y Las Villas al objeto de conocer esta iniciativa y establecer nuevas sinergias entre las firmas asistentes El acto ha contado con la conferencia Jaén por Industria promoción y cooperación de las empresas industriales de Jaén a cargo del director de la cátedra Caja Rural A.O.B. de Jaén Manuel Parra Rosa Bueno, yo voy a hacer una ponencia marco de cuál es la situación de la industria en la provincia de Jaén Hay que recordar que pese a que tenemos un componente agrícola muy potente si sumamos la industria y la construcción el peso que tiene sobre el PIB estas dos partidas son muy superior al que tiene la agricultura sin embargo tenemos la visión de que esta provincia es eminentemente agrícola tiene un peso muy importante pero la industria también lo tiene Digamos que somos la segunda provincia en la que el peso de la agricultura es mayor provincia andaluza después de Almería pero sin embargo también estamos en el cuarto lugar en provincia en el que la industria aquí es muy importante Dentro de la industria tenemos sectores fundamentales está el agroalimentario tenemos el sector eléctrico tenemos el sector de la madera tenemos el sector obviamente de la cerámica que son los que más destacan en el número de establecimientos Yo me voy a referir también a los retos que tiene el sector industrial entre otras provincias básicamente que en algunos casos son muy parecidos a lo que ocurre en el sector industrial a nivel andaluz y nacional tenemos una excesiva atomización tenemos muchas empresas pero de pequeño tamaño y esto crea una 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 debilidad que es no poder aprovechar economías de escala en eso por ejemplo Jaén por industria es un proyecto muy interesante porque lo que busca es la colaboración la cooperación de estas pequeñas empresas que por ser tan pequeños no tienen acceso a plantearse proyectos de envergadura pero que sin embargo de forma compartida de forma colaborativa sí que pueden hacerlo y el diputado de empleo y empresa Luis Miguel Carmona ha subrayado durante su intervención la importancia de Jaén por industria para crear sinergia entre las empresas y potenciar el valor de los productos jianenses Jaén por industria es un proyecto como digo que nace de la diputación provincial de Jaén alguien lo tenía que poner en marcha para que como digo todo el tejido productivo los empresarios y las empresarias tengan la capacidad de poner en valor todos los servicios que prestan la oferta que están poniendo encima de la mesa y toda la cadena de valor que bueno pues pueden a nivel productivo poner en marcha de cada una de sus empresas y hacerlo aquí en la provincia de Jaén con empresas de la provincia de Jaén y apoyándoles desde una administración como es la diputación provincial hoy nos damos cita aquí en este encuentro que está patrocinado lógicamente por la fundación de Unicaja la cual quiero agradecer y bueno pues en este caso lo que pretendemos es a través de una ponencia muy interesante en diferentes sectores que esta plataforma de Jaén por industria donde ya están enmarcadas más de 182 empresas solo industriales de la provincia de Jaén a nivel industrial hoy nos vamos a enfocar un poquito más en el sector agroalimentario del aceite de oliva tan productivo y tan importante en nuestra provincia pero sobre todo en esta comarca y bueno pues hoy se dan cita aquí como digo alrededor de las 50 o 60 empresarios que espero y deseo que sea provechosa y fructífera la jornada en las cuales estamos enmarcados por su parte Carmen Espín presidenta de la fundación Unicaja Jaén ha reafirmado el compromiso de la entidad con el desarrollo socioeconómico de la provincia y ha valorado la plataforma Jaén por Industria como una herramienta fundamental para fomentar la colaboración entre empresas y facilitar el crecimiento del tejido empresarial jienense desde Unicaja pues lo que la fundación Unicaja quería transmitiros es que para nosotros a nivel fundacional tenemos una prioridad que es el apoyo al desarrollo socioeconómico de la zona donde estamos implantados Andalucía es nuestra zona de implantación fundamentalmente pero Jaén tenemos una alta implantación y creemos de un máximo interés esta plataforma y tenemos que estar apoyándolo esta plataforma une sinergia entre todos los empresarios y facilita tanto la aparición de nuevas empresas como el avance y el desarrollo del resto hay un intercambio hay un feedback de comunicación que creemos que va a ser una herramienta potentísima para todo el tejido empresarial jienense en la misma línea se ha manifestado Bartolomé González presidente de la confederación de empresarios de Jaén quien ha celebrado la iniciativa Jaén por industria y ha destacado la importancia de la industria para el desarrollo económico de la provincia sí ha encantado como patronal de recibirlo en la ciudad de Ueda creo que la industria es fundamental para el desarrollo de cualquier territorio y en una provincia como la nuestra que tiene una dependencia del aceite de oliva que también es una industria del sector agroalimentario potenciar y hacer una interacción entre los diferentes sectores poniendo encima de la mesa experiencias que son importantes de empresas que además tienen un ADN del 100% de la provincia de Jaén lo que supone para el tejido industrial esa sinergia y esa interacción que como digo el intercambio de experiencias siempre son positivas para el desarrollo económico de nuestra tierra y un día más les hablamos de la actividad cultural en la ciudad de Ueda para continuar con la promoción del Festival Internacional de Música y Danza donde la voz y el piano son las protagonistas de esta segunda semana así esta noche el Palacio Don Luis de la Cueva alberga el concierto del joven pianista italiano David Cava que abrirá el programa Música y Patrimonio con grandes transcripciones para piano y el próximo viernes 24 de mayo a partir de las 8 y media y en la sala pintor del Voz del Hospital de Santiago actuará el pianista coreano Jin Jung Park quien participará además como ganador del premio Jaén de Piano en su edición 2023 nos marchamos este ha sido el contenido de nuestro informativo de hoy les dejamos a continuación con el programa especial elaborado por esta casa con motivo de la próxima edición de Ruz Tierra de Visigodos que se va a llevar a cabo a partir del próximo viernes y a continuación les dejamos con el acto de homenaje que realizará en su día el círculo taurino de Baeza al fallecido Leocadio Marín que fue alcalde del municipio Baeza entre los años 2007-2015 gracias un día más por elegirnos nosotros volvemos mañana con más noticias muy buenas noches